En el vídeo anterior, este animatrónico, o bueno, lo que sea esto, entró a mi casa y me hace seguir voces de fantasmas que la verdad es que no entiendo bastante bien. Pero en este vídeo vamos a entender el significado y lo que puede pasar. Suscríbete si te gusta el contenido de terror. Vale, básicamente me está haciendo seguir la voz del fantasma, vamos a ver qué onda. No escucho nada por aquí, lo más probable es que sea arriba, pero voy a revisar acá. Sí, lo más probable es que sea arriba, la verdad, es que no escucho nada aquí abajo. Ok, no hay animatrónicos, mínimo en este pasillo, y si hay un animatrónico y me salta en la cara, no se me va a llorar. Ok, aquí no, creo que no hay nada acá. Vale, me asustó bastante. Vale, a ver, todavía no son invisibles, es bueno saberlo. Y digo que va a estar en el comedor, 100%. Oh, el Freddy. Ah, vale, vale, encontré al fantasma, viene ahí. Supongo que ya lo hice, ¿no? Hola, hola, todo viendo correcto. Estoy buscando a un fantasma, ¿lo has visto por ahí? Aquí estás, cabezoncito, ¿qué onda? Lo encontré, ok. Ahora tengo que hacer todo de vuelta. No creo que spawnee en el mismo lugar, ¿no? No creo que sean los mismos lugares todas las partidas, ¿no? No creo, ¿verdad? Hijo de tu madre, sí está aquí. A ver, pedazo de retroimbécil. Ok, lo encontré. ¿Qué sigue? Ay, no. Me apagó la luz y se hizo invisible. Increíble. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pero no estabas ahí, cabezón! ¿Qué te pasa? ¿Alguna vez les he dicho que este es el juego que más odio? Mira, pedazo de retroimbécil. O hablas o parlas, hermano. Porque hasta en italiano te voy a... Bueno, ahora no habla ni parla, increíble. Lo escucho respirar, pero no lo veo. Mira, va a estar acá. Y si me come, voy a desinstalar este juego. ¡Pero hijo de tu madre, lárgate! ¿De qué te ríes, cabeza hueca? Vale, a ver. Me imagino que el speedy war está arriba, ¿no? Va a estar arriba el fantasma este. Pero tengo miedo a que aparezca el cabezón este. Ok, está aquí en el cuarto. ¡Ay, no! Están rompiendo todos los focos, amigo. ¡Ay, no! ¡Fantas Mookie! Ahora tengo que hacer esto lo más rápido posible, hermano. Tengo que irme a buscar una luz ya, pero ya, eh. Me voy a morir de... ¿Dónde hay una luz? Si saco la linterna, ¿cuenta como luz? ¿Cuenta como luz sacar la linterna? No, ¿verdad? No, no cuenta. Ok, si no hago algo, se me va a morir de un infarto, eh. Ok, no está. ¡Ah! ¡Esperate! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Abre, abre, abre! ¡Acá hay luz! ¡Acá hay luz! ¡Acá hay luz! ¡Acá hay luz! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Chill! ¡Chill! ¡Tranca, amigo! ¡Uuuh, hermano! Este juego va a ser imposible, eh. O sea, no hay forma de calmarlo. Solo esta luz de acá. O sea, si no hay luz en ningún otro lado, esto va a ser imposible, eh. No voy a alcanzar a todo esto con la ansiedad. Pero tengo que ver dónde hay otra linterna prendida. Acá en todo esto no hay. O sea, que si no llego a la que está aquí rápido, me voy a morir, eh. No entiendo cuál es la estrata acá, eh. Mira, amigos, ya empezaron los latidos. Tengo por seguro que la del baño va a estar prendida. Pero llegar al baño va a ser un infierno, hermano. Igual creo que ya no aparece tan seguido, por lo que veo. O creo que de plano ya no aparece. O sea, no quiero confiarme, así que le voy a dar un dry. Vale. Aquí hay una luz, pero no creo que sea suficiente. Ok, está en el baño, está en el baño. Bueno, es bueno saberlo igual. ¡Ay, no está la luz de aquí! Pero está esta, ¿no? ¡No me calma! Ok, acá hay una luz. Perfecto. Ok, ¿el cabezón está en el baño o en la cocina? Pero me quiero calmar con la luz, está. Cálmate, 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 cálmate. Este juego va a ser demasiado esperar. Tienes que jugar con los timings. Tienes que jugar con el centípedo este. Y hablando de... Hablando del rey de Roma... Vale, a ver. No estaba invisible. Me la estaba tryhardiando de más. Ok. Rizada de fantasma. Muy bien. Ok, ok, ok. Se ha vuelto a mover. Ay, amigo, me cagué todo. Una presencia de fantasmas ha sentido. Esto va a incrementar tu ansiedad dependiendo de la escala. O sea, ¿que me van a agarchar o qué? Ok, está aquí. Rápido, 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 rápido. Ok, lo tengo. ¿Ahora qué? Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Pero no lo veo. ¡Ah! ¡Luz, luz, luz! ¡Pero, pero! ¡Para, hermano! Le tomé cuatro fotos y no estaba ahí. Y me devuelve donde estaba, amigo. No puede ser. Amigo, encima me regresó 40 horas más tarde, de verdad. Amigo, creí que tenía checkpoint. Pero no hay checkpoint acá. Va a estar acá enfrente, no me la contés. Va a estar acá enfrente, de verdad, amigo. ¡Ay, el centípido! ¡El centúpido! Lo encontré. Cuando es tan invisible me avisa, ¿no? Si no me avisa, no sé. Aquí voy a pegar un grito, de verdad, ¿eh? Se cambió apenas. Pero eso quiere decir que el cabezón este ya es tan invisible. Está aquí enfrente. ¡Ah! ¡Oh, hijo de tu madre! Estabas enfrentísimo, ¿eh? No escucho al fantasma. Va a estar arriba, hermano. Es lo peor que esté arriba. Mira. Por ahora sé que no hay amenazas. Y si de la nada me spawnea aquí y me mata, me voy a pegar un tiro ahora. Mira, hermano. Voy a pasar por aquí. Es el peor juego de FNAF que he jugado en toda la vida, de verdad. ¿Cómo me va a agarrar desde la escalera? Ok, perfecto. Se apaga una luz. Y ahora el cabezón es tan invisible. Tiene el rango de 70 metros de alcance. Y el fantasma apenas va a cambiar de lugar. Increíble. Bueno, capo. Cuando tengas ganas de cambiar de lugar, me avisas. Perfecto. Ya tiene ganas de cambiar de lugar. Escucha como que está cerca, ¿eh? Está aquí enfrente, ¿no? Está aquí enfrente, ¿no? Lo peor es que no se va, hermano. No se va. Está aquí. No, se van todas las luces ahora. Se van todas las luces ahora. Ay, está hasta allá. Ok. Me quedo en esta, amigo. Esta me tiene que salvar. Ok, ¿y ahora cómo me muevo hasta el cuarto de arriba, hermano? Es la pregunta. Primero que nada, voy a ver si está aquí. Porque ya vi que puede aparecer acá. Yo no sabía. Creo que no. Creo que no. Hay una luz acá, pero no funciona como tal. Mira, no está ahí. Si de la nada me aparece, me voy a matar. Pero si no estaba ahí, hermano. No estaba ahí. Si yo lo acabo de revisar, hermano. Pero no estaba ahí. Dale, amigo. El peor juego, peor programado de la peor historia, brother. No, 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 no ¡Gracias!